Nos encontramos en este momento con Cecilia Gutiérrez y ustedes van a ver en este momento porque ella nos va a compartir de esta librería católica que está muy pegadita a la Iglesia de la Merced y hemos venido a hacerle esta nota para que nos comente y para que nos comente a todos aquellos que quieran o deseen comprar libros, agendas, rosario, lo que ellos quieran lo pueden hacer acá a través de librería Agape. Muy buenos días. Bueno, contanos un poquitito de qué se trata todo esto. Bueno, hace un mes y medio que estamos con este proyecto del editorial en la ciudad de Villa Mercedes y bueno, estamos ofreciendo materiales para la catequesis, biblias, materiales en biblias. Trabajamos las editoriales nacionales propias de nuestro fondo editorial en libros de espiritualidad, de diferentes temáticas y material importado también. Tenemos agendas para el año 2024, evangelios comentados, almanaques, material para los sacramentos, los diferentes sacramentos, autismo, confirmación, para matrimonios, así que cuando quieran los espero con mucho gusto. Cecilia, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados sobre calle España 21, al lado de la parroquia de la Merced. El local está ahí sobre calle España. Perfecto, casi a la entrada del costado de lo que es la calle... La parroquia de la calle España. Exacto. Tiene un portoncito ahí por el costado que se puede ingresar. Y bueno, también pueden encontrar, acá vamos a mostrar, todo lo que son libros de distintos autores y también libros de estudio. ¿Y de qué hora hasta qué hora están abiertos? Bueno, los días lunes de 16.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30. ¿Me lo podés repetir, por favor? Sí, los lunes de 16.30 a 20.30 y de martes a sábado de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30 horas. Muy bien, Cecilia, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos a aquellos que quieran, de esta librería Agape, que quieren venir a comprar o a venir a ver, que está muy bien montada, lo puedan hacer a través de calle España. Muchas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias, muchas gracias.